El abuelo de María Carrasco Para él quiero que me digas ¿Por qué está triste el abuelo? ¿Por qué está triste el abuelo? Para él quiero que me digas ¿Por qué está triste el abuelo? Para él quiero que me digas ¿Por qué está triste el abuelo? ¿Por qué está triste el abuelo? Que ella no juega conmigo Ni me lleva de paseo Que ella no juega conmigo Ni me lleva de paseo Que abuelo no llores más Porque miras hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se ha ido con una estrella Que le pedí pa' jugar Coge la gafa en tu silla Que yo te presto y te veo Que yo te presto y te veo Coge la gafa en tu silla Que yo te presto y te veo Coge la gafa en tu silla Que yo te presto y te veo Que yo te presto y te veo Y siéntame en tu rodilla, mirá ya lo bien que leo Y siéntame en tu rodilla, mirá ya lo bien que leo Y abuelo no llores más, porque mirá hacia el cielo Y abuelo pronto vendrá, se ha ido con una estrella Que le pedí pa' jugar Ya no me cuentan historias Ni esos cuentos que dan miedo Ni esos cuentos que dan miedo Ya no me cuentan historias Ni esos cuentos que dan miedo Ya no me cuentan historias Ni esos cuentos que dan miedo Y esos cuentos que dan miedo Ya no me tapa de no ser ni rezar conmigo luego Ya no me tapa de no ser ni rezar conmigo luego Y abuelo no llore más Porque mirá hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se ha ido con una estrella Que le pedí pa' jugar Que no quiero verte triste Anda lleváme a la escuela Anda lleváme a la escuela Que no quiero verte triste Anda lleváme a la escuela Que no quiero verte triste Anda lleváme a la escuela Anda, llevamos a la escuela Con el duro que me diste Te invitaré a donde quieras Con el duro que me diste Te invitaré a donde quieras Y abuelo, no llores más Porque miras hacia el cielo Y abuelo pronto vendrán Y dejó una estrella Que le pedí pa' jugar ¡Gracias!